¡Hey! Bueno, así como Dogo utiliza el puente, no cruces las avenidas. Y recuerda no invadir el carril del Metrobús. Ahí va Dogo, cruzando el puente peatonal. Ruta 3x1. Recuerda no invadir el carril del Metrobús. No, no lo hagas, miren lo que pasa. No, chicos, no. Hay una desviación ahorita. Ay, perdón, ya, me lo enfoqué. Vamos a ver qué pasó, ¿va? Recuerda que estamos en el eje 3 oriente. Cerca de la estación Hospital General Troncoso de la línea 5. Muchas gracias a todos por estar suscritos. 2,276 suscriptores hasta el momento. Muchas gracias, de veras. Vamos a cerrar el centro. Vamos bajando el puente peatonal. Que conecta a la calle de Azafrán. Vamos a por acá. Si buscan locales aquí en la plaza. Que recientemente hicieron. Recientemente hicieron. ¡Gracias! 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 A ver... ¡Gracias! ...con personal de mantenimiento del Gobierno de VLLF! ¡Yo creo! están pintando el puente estamos en azúcar o eje 3 oriente solo por esta ocasión parece que están desviando para que puedas utilizar los dos carriles tanto el de vehículos como el confinado del metrobús solo ten cuidado por las unidades del metrobús en estos casos es causa de fuerza mayor y obviamente estaría muy cañón cerrar el tránsito para hacer trabajos de mantenimiento no me gusta que no traen arnés yo les pondría un arnés y una tablita en medio cuídate mucho estamos en Darte Taller Alterno mi canal en YouTube muchas gracias 2267 besos gracias bye está fuerte el tráfico tengan cuidadito la calle exactamente Azúcar y Miguel Hidalgo cuídate mucho bye